Vamos a retomar entonces este lindísimo coloquio internacional sobre la vida, la actualidad del pensamiento y el conjunto de la obra de Darcy Ribeiro, que comenzamos ayer en el lindísimo auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y que continuaremos hoy durante todo el día aquí en el microcine del Espacio Multicultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a la cual les damos, aquellos que la visitan por primera vez, la bienvenida. Le agradecemos al compañero de la Embajada de Brasil en la Argentina su presencia, ya nos acompañaron ayer, muy amables por todo el acompañamiento y por todo el apoyo para hacer posible la visita de los colegas de Brasil y para seguir todo el desarrollo de las actividades. Muchas gracias. Quiero agradecerle también a la Fundación Darcy Ribeiro, en la figura de su presidente, el querido amigo José Renaldo, la lindísima donación de libros que acaban de hacernos a la biblioteca de la universidad. Lo vamos a llevar ya mismo, así son inmediatamente catalogados y están disponibles para la lectura de estudiantes, de investigadores, de docentes, lindísimos libros de y sobre Darcy, el pueblo brasileño, un catálogo de la Universidad de Brasilia con un especial destaque para la institución que ya fue aludida ayer del Beixódromo, institución fundamental de la Universidad Brasileña, el Brasil como problema, testemunio, educación como prioridad, organizado por la Lúcia, diálogos latinoamericanos, Ángel Rama, Berta y Darcy, corresponde... Onto se es falado en ese libro, muy importante, correspondencia reunida, Baldus, Berta y Darcy y Utopía Brasileira, el catálogo del centenario del nacimiento de Darcy y el año pasado. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, será inmediatamente remitido a la biblioteca, donde nos apiñaremos para leerlos, a los codazos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todo el mundo, durante el día nos irán acompañando investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, graduados de la universidad, es una alegría recibirlos, y le vamos a dar la palabra entonces a Guillermo David, no sé cómo es el protocolo, entiendo que debe cerrar nuestra decana, Julia Mola, que es nuestra jefa. Así que... Bueno, retomamos la conversación, como siempre. Anoche pensaba, a la madrugada, mientras trataba de armar mi exposición de hoy, que tuve que cambiar totalmente, porque ya dijeron todo el día anterior, pensaba, ¿cuándo fue la primera vez que me encontré con Darcy Ribeiro? Y fue cuando compré el proceso civilizatorio en un kiosco de las ediciones del Centro Editor de América Latina, en plena dictadura, en el año 78, donde todavía el Centro Editor, que es una gran empresa editorial argentina, había padecido una quemazón de libros, pero se ve que en Bahía Blanca, donde yo vivía, llegó un remesón, y compré una colección completa de esos libritos, que está acá, son libritos chiquititos, con letra pequeñísima, estos, que forman parte del acervo militante, por lo menos hasta mi generación. Y fue un mazazo en la nuca, porque justamente lo que conocíamos como grandes procesos civilizatorios, grandes procesos de periodización de la historia, encontró una voz latinoamericana, que nosotros leíamos como una voz argentina. Y el otro momento fue cuando en la revista Crisis, que había salido en los años 70, había desaparecido la lectura, y aparecieron toneladas de material que estaban grabados en un depósito, había varios textos de Darcy, que cuando fui a la exposición, de 100 años, vi las cartas con Galeano, que están expuestas las cartas con Galeano, donde él le mandaba los textos, hacía una serie de observaciones. Es decir, bueno, Darcy, para mi generación, es una figura, como le puse un librito que escribí para esta universidad, una figura de la antropología militante. La palabra militante casi es la que es más importante que antropología. En ese sentido, en cuanto al mapa de la recepción, por lo menos para mi generación, y por supuesto en acciones previas, donde Darcy formaba parte del mapa de lecturas casi obligatorias para la constitución de un imaginario emancipador. Eso, las siguientes décadas, se fue apagando, y nosotros, por lo menos de la Biblioteca Nacional, que tratamos de pensarla como un organismo de producción de conocimiento y de reactualización y actualización de los saberes, creemos que este evento en particular y la edición de los libros por cuenta de la universidad puede ser una plataforma de relanzamiento de la obra de Darcy, por lo menos en la Argentina, me encantaría que Darcy fuera también, gracias a la fundación en Brasil, porque no se trata de un gesto meramente de restitución arqueológica de un pensamiento que puede ser dado por Caduco. Continuamente hacemos esas operaciones de ver pensamientos que los tomamos como objetos de estudio, concepto abominable si los hay, porque son los libros de Darcy, la figura de Darcy, de la cual hablamos, y vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, son, como le gustaba decir a Horacio González, con el cual hablé bastante de Darcy, son libros vivientes, el concepto de libro viviente que Horacio tomaba de Antonio Gramsci, es el libro que deviene historia, Gramsci lo piensa en relación al príncipe de Maquiavelo, un libro que se transformó en una fuerza política histórica y que continuamente tiene nuevas lecturas. Yo creo que Darcy, la obra de Darcy, aspira, y creo que lo fue y lo es, aspira a producir realidad, aspira a producir política, a producir, a convocar, no solo intelectuales, no solo académicos, sino a convocar colectivos sociales que sustenten proyectos emancipadores. De modo que me siento congratulado, desde el punto de vista que la biblioteca haga parte de este evento, porque es uno de los modos también de activar la memoria de lecturas para transformarlas en fuerzas políticas en momentos de profundo peligro para nuestros países. Entonces, no estamos hablando de una circunstancia ideal en cuanto al devenir de la situación política, la situación social, la situación económica, sino que la lectura de Darcy es una lectura urgente la que practicamos, una lectura con la inmenencia de la posibilidad de la catástrofe, catástrofe económica, política y social. De modo que ante ese abismo, ante ese abismo, como decía Walter Benjamin, refulgen en un instante de peligro los saberes que debieren poderes populares. De modo que para mí y para nosotros la reposición en el mapa de lecturas de la obra de Darcy no tiene otro que ese sentido que no es nada menor. Así que muchas gracias, compañeras y compañeras. gracias. Bueno. Entonces, yo seguro voy a repetir. Porque además en los actos de apertura que son bastante protocolares, todos decimos lo mismo, ¿no? Pero de verdad estamos muy, muy contentas y contentos de recibirlos en estas segundas jornadas del coloquio en nuestra casa, en este auditorio. Pensé que ibas a decir bellísimo también, como a la... en esta universidad que hoy... que estos meses y este año está cumpliendo su 30 aniversario. Uno diría es poco, es mucho. Es importante para nosotros y ha sido un año importante de reflexiones acerca de lo que fueron estos 30 años, de la relación que nuestra universidad trabó durante esos 30 años y antes, porque hubo muchas conversaciones anteriores a la apertura efectiva con su territorio, a cómo fue pensada, a la relación que siempre se mantuvo no solamente con su territorio pensado en términos más cercanos, sino también en términos regionales. Y entonces me parece que en ese contexto y en el contexto histórico, político, en el cual nos encontramos, este coloquio cobra una importancia, una dimensión que no pudimos y no pudieron imaginar quienes lo proyectaron en el momento. Guillermo decía recién que la lectura de Darcy se convertía en estos contextos en una lectura urgente y a mí me parece que la realización de este coloquio cobra un sentido político muy importante en donde en este escenario es una forma más de demostrar la productividad, la potencia que tenemos las universidades nacionales, las instituciones estatales, de producir, de generar estos acontecimientos, estos eventos que son acontecimientos porque abren redes, profundizan redes, abren espacios de pensamiento y de reflexión en momentos muy importantes para nuestro país y para la región. Entonces me pareció importante marcar esto y me parece que eso también hace que mi agradecimiento no sea solamente protocolar, que sea... Pero quiero hacerlo y quiero hacerlo con todos los nombres porque me parece que hubo una colaboración muy intensa en la organización de este evento. agradecer entonces a la Biblioteca Nacional, a su director Juan Sasturain, a su director de Cultura Guillermo David, al Ministerio de Cultura de la Nación, a la Embajada de Brasil en la Argentina y a la Fundación Darcy Ribeiro que ya nos habíamos conocido el año pasado en ocasión de la firma del convenio a través del cual estamos traduciendo y publicando volúmenes de la obra de Darcy. y entonces enfatizar la riqueza y las potencialidades de todo este trabajo conjunto porque yo creo profundamente en este tipo de establecimiento de redes interinstitucionales e internacionales que son también o que comienzan muy frecuentemente con redes interpersonales que son vos lo contabas David tus encuentros con la obra de Darcy y yo digo a nadie se le escapa que la forma de tejer esos encuentros también fueron algunos de nuestros intelectuales en el exilio la forma en que esos encuentros se dieron pero que están siempre soportadas apoyadas por los países que tienen una tradición por nuestros países que tienen una tradición generosa de recibimiento y de reciprocidad entonces redes interpersonales pero que funcionan y que se consolidan cuando las instituciones tienen la inteligencia para cristalizarlas y cuando los estados tienen la decisión de sostenerlos a través de políticas y que nuestros países están marcados por esa por esa reciprocidad que abrió mundos académicos intelectuales personales en épocas muy oscuras como mencionábamos recientemente y que eso nos permite pensar en una tradición del pensamiento que nos interesa especialmente sostener difundir hacer conocer y ampliar también que se siga produciendo ese pensamiento y voy a mencionar acá yo creo que ya lo mencionó la rectora en la apertura del día de ayer pero estamos muy orgullosos de estos proyectos que tenemos en la universidad que nos representan mucho y que representan esta intención de de difundir el pensamiento latinoamericano uno de ellos es la colección de pensadores y pensadoras de América Latina que ya lleva varios números y de la cual estamos muy contentos y contentas y estamos buscando las formas de de hacer conocer y de hacer llegar al público una de las formas de hacer llegar al público es el segundo proyecto del cual quería mencionarles que es el proyecto de pensamiento latinoamericano que dirige Eduardo Rinés y que tiene sede en el Instituto del Desarrollo Humano y que se propone bueno varias cuestiones muy tan nobles como ambiciosas diría yo que nos hacen hasta haberla presentado y candidateado como cátedra unesco estamos esperando la resolución pero que es difundir el pensamiento latinoamericano en las escuelas a través de las redes de las bibliotecas y también propender a una internacionalización de la educación que no esté pensando como muchas veces ocurre siempre hacia el norte siempre hacia los este hacia hacia los países centrales y que empiece a mirar la riqueza de el pensamiento de nuestra región y la riqueza que estos intercambios pueden pueden tener durante muchos años lo hicimos a través de redes en momentos de una política universitaria más expansiva que queremos que que queremos que esperamos que que se retome y verdaderamente es es algo que que también intentamos hacer aquí y que de alguna forma podríamos pensar que es la preservación de de un en algún aspecto del legado de Darcy ¿no? en relación con lo que las universidades deben hacer entonces nada decirles que nuevamente darles la bienvenida y bueno y esperar que esta jornada segunda jornada sea muy fructífera bueno muchas gracias Guillermo muchas gracias Julia si les parece podemos dar comienzo a la primera mesa para la que convocamos entonces a Martín Aveiro que nos va a hablar de la ciencia y la tecnología en el pensamiento universitario de Darcy y a Lucía Belloso Mauricio que nos va a hablar de educación para quién universidad para qué el legado de Darcy Ribeiro vamos a discutir entonces esta mañana la cuestión universitaria en Darcy esta universidad viene discutiendo la universidad viene discutiendo el problema de la universidad de la cuestión universitaria desde hace mucho tiempo y muchos libros y muchos proyectos de investigación a lo largo de los cuales venimos pensando el problema de la universidad de sus tareas de sus misiones tengo aquí en mi mano solo uno de los muchos libros que en los últimos años la universidad produjo a propósito de la cuestión universitaria este libro lo produjo hace 5 años cuando se cumplieron 100 de la reforma universitaria de 1918 se llama Las libertades que faltan contiene contribuciones de cantidad de queridos y queridas colegas compañeros compañeras e incluye un artículo que ese es el motivo por el que hoy lo saqué de mi biblioteca para mostrárselos esta mañana así confío que ahora los compañeros de la librería lo expongan en la mesa que dispondrán aquí dentro de un ratito pero contiene un artículo de un querido colega uruguayo que se llama Antonio Romano sobre Darcy Ribeiro y el exilio uruguayo en 1964 en 1968 las discusiones sobre la estructura universitaria y la emancipación latinoamericana y es una lindísima discusión que propone Antonio un querido colega uruguayo sobre el famoso seminario de Darcy allí en la Universidad de la República y sobre sus resultados los dos conocidos libros del 68 y el 69 sobre los cuales seguramente escuchamos ahora de modo que no quería dejar de mencionar este aporte de Antonio a esta discusión en este libro que produjimos hace 5 años entre otros con los que venimos pensando la cuestión universitaria en la universidad bueno los dejo entonces con la primera mesa gracias